Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, y luego adentro, vamos nada más Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, y luego adentro Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer Sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando ¿Quién serán estos borrachos tan queridos en Abrapampa? Sale el sol, siguen chupando, sale la luna, siguen chupando ¿Quién serán estos borrachos tan queridos en Abrapampa? Tuntuna, tuntuna linda y tuntuna, tú eres mi amor Contigo me van celando y contigo me he de casar Tuntuna, tuntuna linda y tuntuna, tú eres mi amor Contigo me van celando y contigo me he de casar ¡Suena, suena! Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, donde me encontraré Cartitas recibirás Retratos te mandaré Pero a mi persona Nunca la verás Alegría, Jujuy Alegría, trabajadores Quebradeño a mí me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Quebradeño a mí me dicen Porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer Toda la rueda venga a bailar Quebradeño a mí me dicen ¿Dónde está la rondita, ché? Y nos vamos a Guerrero Vamos a Guerrero Al Carnaval de Guerrero Naranjita Ay, pinta y pintita Ay, coma Naranjita Ay, pinta y pintita Te hay de robar de tu quinta Si no es esta nochecita Ay, mañana por la mañanita Te hay de robar de tu quinta Si no es esta nochecita Ay, mañana por la mañanita A lo lejos se te divisa A lo lejos se te divisa La monja se agüita Y a las placerías se agüita Mañana por la mañanita Y a la mañanita Y a la mañanita Alegría Y nos vamos Para Mainara Habrá pan Mainara Allá vamos De arriba vengo Soy de la puna Carita y luna Flor de amancay De arriba vengo Soy de la puna Carita y luna Flor de amancay En mi salburca Traigo esperanza Sueños y penas Palomitay En mi salburca Traigo esperanza Sueños y penas Palomitay De arriba vengo Y mi yachuca Cantando copas Pa'l carnaval En mi salburca Traigo esperanza Sueños y penas Palomitay En mi salburca Traigo esperanza Sueños y penas Palomitay Y nos vamos Sueños y penas, palomita Sueños y penas, palomita Chau, 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 muchísimas gracias ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias, Abelardo! ¡Gracias, Infernales! ¡Feliz año nuevo! ¡Y larga vida para todos!